Me siento muy contenta, hemos empezado con pie derecho con el hecho de tener tres puntos y bueno, vamos a seguir trabajando para obtener más resultados positivos. No, la verdad no me imaginé meter tres goles, pero sí apoyar a mi equipo y dar lo mejor de mí para poder tener un buen resultado, así que se logró lo que uno quería. Sí, a seguir trabajando en el tema físico, en el tema táctico, seguir las indicaciones de la profesora Olenka y esforzándonos y trabajando en equipo. ¡Fuerza Cristal!